Vamos a volver a leer el tema del día de hoy de Historia para Primero, Arte y Religión en el Paleolítico y el Neolítico. Entonces, como antecedente, yo les estaba diciendo, chicos, que en este entonces eran sociedades primitivas, estaban aprendiendo a conocer cada una de las cosas que les rodeaban, ¿no es cierto? Entonces, la religión de ellos no estaba centrada en un dios, sino que más bien a todo lo que sucedía en la naturaleza, todo lo que era misterioso, aquello que ellos no conocían, como aquí nos dicen fenómenos atmosféricos, etcétera, diferentes sucesos que ellos podían observar. Ellos consideraban que eso era una divinidad, tampoco le llamaban como su dios, ¿no es cierto? Porque todavía no conocían ciertas cosas, entonces ellos conocían la palabra divinidad. Divinidad quería decir algo superior, algo que ellos no podían dar una explicación. Sí, ejemplo, también daban este carácter de divinidad a diferentes montañas, volcanes que hacían erupción, etcétera, cosas que ellos no entendían, consideraban divinidad, ¿no? Entonces, este es el origen, chicos, de la religión. Aquí nos dice que para ponerse en contacto con las divinidades intentaron realizar ceremonias, rituales, tanto para honrarla como para pedirle ayuda a cambio de ofrendas, sacrificios, danzas. Entonces, como aquello que ellos no encontraban explicación, realizaban este tipo de actos, ceremonias, rituales, este tipo de actos donde ellos ofrecían cosas, ¿no es cierto? Daban ofrendas, sacrificios o danzas para que, por ejemplo, si era un volcán activo, para que, por ejemplo, no haga erupción, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de situaciones se conservan todavía hasta hoy, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hasta hoy podemos observar que se realiza este tipo de cosas. Por ejemplo, en diferentes raimis conocemos nosotros que se realizan ofrendas, ¿no es cierto? ¿Qué se ofrece? Por ejemplo, las cosechas, los granos frescos, flores, frutos, etcétera. Diferentes tipos de ofrendas, los sacrificios ya no se realizan hoy en día, ¿no es cierto? Hoy en día ya no podemos ver que sacrifican a personas en estos rituales, ¿no es cierto? Animales no tampoco creen que se realicen este tipo de sacrificio, pero las danzas aún se conservan hasta el día de hoy, ¿sí? Las danzas todavía se conservan hasta el día de hoy. Eso sí podemos observar, ¿no es cierto? En diferentes rituales, como en nuestra institución mismo lo podemos observar, como es bilingüe y celebramos los raimis. Podríamos observar que realizaban la chacana, donde realizaban diferentes tipos de, ponían diferentes tipos de productos. Entre ellos teníamos semillas, teníamos flores, teníamos frutos, de las diferentes plantas que se siembran, ¿no es cierto? Principalmente en la sierra. Entonces, este es el origen de la religión y vamos a continuar con el siguiente tema. La siguiente diapositiva. Por favor, me ayuda, señorita Álvarez. Entonces, en esta parte estamos observando esta imagen, ¿no es cierto? Esta imagen era una parte de la expresión de las sociedades primitivas, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos habla de diferentes tipos de hallazgos de enterramientos, dicen, ¿no es cierto? Tanto como individuales, como colectivos, ¿qué quiere decir? Diferentes tipos de enterrar a sus muertos, ¿no es cierto? Entonces, esto también conocemos de las culturas prehispánicas en nuestro país, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, los enterraban en vasijas. Sí, se ha escuchado usted la canción de la vasija de barro, ¿no es cierto? Esa canción también hace referencia a este tipo de enterramientos, como vemos aquí. Donde a los muertos, según el rango que ocupaban en la esfera social en la que vivían, eran enterrados de diversas formas, ¿no es cierto? Y también eran enviados con diferentes objetos. Aquí nos habla como un ajuar funerario, ¿no es cierto? Inclusive, les enterraban con bebidas, con alimentos, con armas, ¿no es cierto? Porque creían que en la otra vida iban a defenderse también, ¿no es cierto? De las personas. Y entonces, estas eran las creencias que tenían en este periodo, en el Neolítico, ¿no es cierto? Y el objeto que ustedes pueden observar aquí es una Venus. Como Venus, se les conocía a estos artefactos que expresaban la forma de la mujer, ¿no es cierto? Las Venus. En nuestro país son muy conocidas, por ejemplo, las Venus de Valdivia, ¿no es cierto? De la cultura Valdivia, donde le representan a la mujer en esta imagen, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver qué representaban las Venus. Me va a ayudar. Ya, entonces, en esta parte, como ya les había dicho anteriormente, vimos esa imagen. Era una Venus del periodo Neolítico, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál era el significado de estas Venus y el culto que se realizaba. Se comparaba siempre a la mujer con la madre tierra, ¿no es cierto? Porque la madre tierra era, tenía la figura de la mujer, ¿sí? Y la fertilidad de la mujer se le aparentaba con la fertilidad de la tierra de la misma forma. Y en estas figuras, que eran las Venus, se trataba de dar énfasis a las partes relacionadas con la reproducción. Como nos dice aquí, caderas, vientre y pecho. No, por eso eran muy marcadas estas partes en estas Venus que se podían encontrar. Entonces, acá también nos dice, este tipo de figuras fueron especialmente numerosas en el Neolítico, ¿sí? En el Neolítico se expresaba, esta sociedad del Neolítico se expresaba mediante estas figuras. Sí, seguramente nos dice aquí, a causa de la preocupación que mostraban los pueblos agricultores por la fertilidad de la tierra. Entonces, como les digo, ¿no? La fertilidad de la mujer era muy relacionada con la fertilidad de la tierra. Aquí nos dice, por tanto, el culto a estas diosas pretendía favorecer la abundancia de las cosechas agrícolas. Entonces, estas Venus de Valdivia servían para eso, ¿no? Para que los habitantes rindieran este culto, realizaban, como decía, diferentes ofrendas, danzas, etcétera. Cosas que sirvieran para que las tierras fueran abundantes, ¿no? Y las cosechas dieran buenos frutos. Entonces, para eso servían estas Venus, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Ya, la religión está ya muy clara, creo yo, ¿no es cierto? Ya les aclarando muy bien que en la religión ellos no adoraban a un Dios. Más bien, ellos rendían culto a todo aquello que les producía miedo, ¿no es cierto? A todo aquello que no tenía explicación para las personas. Entonces, vamos a ver ahora el arte, el arte durante el periodo neolítico y paleolítico. Entonces, por favor, me ayuda con la lectura de esta diapositiva. Ya. Vamos a hablar ahora del arte en estos dos periodos, ¿no es cierto? El paleolítico y el neolítico. Vamos a hablar primero del arte mobiliar, nos dice. El arte mobiliar es el conjunto de objetos transportables con algún tipo de decoración artística, ¿sí? Transportables, ¿qué quiere decir? Que ustedes podían llevar a la mano, ¿no es cierto? Llevar a la mano. Se podía mover de un lugar a otro. Ya, entonces, este es el arte mobiliar. Nos dice que se empezaron a elaborar en el paleolítico superior y existen diferentes objetos decorados. Entonces, ¿dónde ellos podían expresar el arte? En ese entonces no tenían cuadernos, no tenían lienzos para desarrollar su arte, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde ellos desarrollaban? ¿Dónde tenían ellos a la mano? Como ahora, por ejemplo, ahora les mandamos a hacer trabajos, ¿no es cierto? Con las cosas que usted tenga en la casa. Tiene que ser creativo y utilizar lo que tenga en su casa. De la misma forma, en esta época, ellos utilizaban las cosas que tenían a mano, como eran las piedras, los huesos, la madera o hasta. Y realizaban esto también en diferentes objetos, dándoles, yo que sé, un poco de realce, ¿no es cierto? Como por ejemplo nos dice el mango de propulsores, de cucharas, de bastones de mando, placas con grabados de animales. Y también en las llamadas Venus. Ya vimos lo que eran las Venus, ¿no es cierto? Entonces, aquí también tenemos algunos ejemplos de lo que era esta pintura. Vamos a continuar. Y vamos a ver también el arte rupestre. Entonces, para ver esto, vamos a leer. Como está un pequeñito texto, voy a leer yo mismo. Ya nos dice que el arte rupestre eran las pinturas y los grabados sobre la roca. Ya sean al aire libre o en cuevas o en abrigos. Entonces, el arte rupestre, chicos, ténganlo muy claro. Y a diferencia del arte que vimos, el mobiliar, el mobiliar lo realizamos en cosas que podamos manipular, ¿no es cierto? Como piedras, huesos, madera, etcétera. En cambio, el arte rupestre eran ya pinturas mucho más grandes, que se lo realizaban en paredes inmensas de las cuevas, etcétera. Sí. Estas pinturas, como ustedes pueden ver, expresaban diferentes acciones que realizaban las personas en esta época. Por ejemplo, aquí podemos ver claramente que esto nos puede enseñar la casa, ¿no es cierto? Y esta pintura de acá podemos observar claramente que está expresando el principal animal que existía ahí, que servía para vestimenta, para alimentación. Y sus huesos y su piel también lo utilizaban para diferentes cosas, ¿no es cierto? Aquí nos dice en los materiales con los que ellos realizaban. Se realizaron en el paleolítico superior y el neolítico con colorantes minerales. El colorante mineral es aquel que sacan de diversas plantas, ¿no es cierto? De diversos frutos. Entonces, ese es un colorante natural. También nos dice que utilizaban el ocre, el carbón, arcilla, manganeso, óxido de hierro, entre otras cosas que le servían para pintar. Y esta pintura se quedaba, ¿no es cierto? Se quedaba y perduraba. Vamos a ver aquí, dice, algunas curiosidades. Entonces, mire esta imagen de aquí, dice que fue grabado en una piedra hace 13.600 años y muestra como los humanos ya sabían plasmar figuras de animales, ríos, montañas en relieve. Entonces, observen ustedes aquí el relieve que tienen y esta era la forma de expresarse de las personas en esta época, ¿sí? Entonces, nos dice aquí claramente que muestran figuras de animales, ríos, montañas en relieve. Es decir, ellos ubicaban en esta especie de mapas los puntos focales, ¿no es cierto? Por ejemplo, para la casa, para el traslado de un lugar a otro, etcétera. Utilizaban este tipo de cosas para bien expresarse. Entonces, chicos, esta es la clase del día de hoy. Espero que hayan entendido y captado. Voy a pasar a hacer algunas preguntas para ver si pusieron atención a la clase.